Música Uy, que mamás esa mamada Jajajaja Ah, resulta que solicitada, güey Te mataste un chiquito si se hacerme ese entonces No Que vato Ay que hora Sí, jaja, y que regalando a quien es aquí, no sé qué es, su vida. ¿Ya ves, güey? Ese es un youtuber. Carrearlos, güey, no mames. Ah, bien, chintan, no sé, no me gusta. ¡Suscríbete! 1,2,3,4,3,1,2. 0,3,2,3,5,2,5,5,% ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Target detectado! ¡Fuerzo! ¡One op! ¡Fuerzo remaining! ¡Fuerzo remaining! ¡Fuerzo remaining! ¡Fuerzo remaining! Friendly victorious. Hostiles eliminated. Loca a bomb. Located a bomb. Make your way to its location and defuse it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!